Buenas tardes, bueno, primero empezamos agradeciendo la invitación del TEC y estamos muy contentos, lo platicaba con Alberto en su momento, de participar en este Día del Patrimonio, porque da para mucha reflexión, el patrimonio en Nuevo León, ahora en este caso el patrimonio documental, que es un tema que a mí me parece fundamental y que creo que con el paso de los años hemos aprendido a rescatar, a revisar y a regresar esos documentos para desde ahí plantear una nueva relación con nuestra historia local, con nuestra identidad y con la historia nacional, por supuesto. En este caso en particular vamos a hablar de una correspondencia, de una relación muy peculiar, de dos regiomontanos, de dos Alfonso, Alfonso Reyes, otro Alfonso Junco, dos voces poéticas muy distintas me parece, dos personalidades también muy distintas, pero que extraordinariamente mantuvieron a lo largo de 18 y hasta la muerte de Reyes que es una relación amistosa, epistolar y también literaria, por qué no decirlo, incluso de editorial también, muy interesante, muy poco estudiada, estamos viendo aquí que hay un universo por explorar. Y bueno, hemos establecido así, antes de entrar un poco en la correspondencia, vamos a hablar de Alfonso Junco, que es digamos de la parte de los interlocutores, un poco el menos conocido. En esta biblioteca están sus archivos, me ha tocado revisarlos, he estado desde diciembre del año pasado echándole una mirada y es extraordinario, hay un material abundantísimo, Junco era además contador de carrera, era un tipo muy ordenado, entonces sus papeles están perfectamente clasificados año por año, su registro, su correspondencia, sus lecturas, su biblioteca está aquí, entonces es una invitación, aprovechando este día para que también nos acerquemos a él. Junco nació en Monterrey el 25 de febrero de 1896, es decir, era siete años más chico que Reyes, que había nacido también en Monterrey en 1889, y si Reyes era hijo del general Bernardo Reyes, figura fundamental de la historia local, Alfonso Junco era hijo también de un personaje muy importante que era Celedonio Junco de la Vega, un poeta periodista muy importante que había nacido en Matamoros en la década del 60 del siglo XIX y había llegado a Monterrey en 1889, y para mí, yo trabajo mucho en la literatura regional, me parece que dentro del reyismo, si podremos calificar esa época cultural, no solamente política, sino también cultural en Nuevo León, es el gran poeta del reyismo, y esto implica también una explicación, es un poeta que trabaja en tonos distintos, es decir, no es un poeta modernista, estamos hablando del final del siglo XIX, principios del XX, que era la corriente en boga, no solamente en América Latina, sino por ejemplo en la Ciudad de México, Junco trabaja mucho la oda, trabaja el canto, trabaja géneros más cercanos al neoclasicismo, de hecho cuando muere, en la década del 40, el gran historiador Héctor González, fundador, uno de los primeros rectores de la Universidad de Nuevo León, y tal vez el más importante historiador del medio siglo de la cultura neocolonense, que tiene un libro así, que se llama Siglo y medio de cultura neocolonense, lo llama el último neoclásico regimontano, es decir, el último poeta neoclásico, o el gran poeta neoclásico y el último que quedaba de esa generación, entonces ese es el padre de Alfonso Junco, una figura muy importante, además fue fundador, trabajó, fue editorialista primero en El Porvenir, tenía una página editorial muy comentada en su momento, después trabajó en El Sol, y es digamos como el germen de lo que sería hoy el periódico del norte. Entonces, esa es la diferencia, digamos temporal y cronológica y filial de los dos Alfonsos, Reyes sabemos que él se va muy temprano a México y después empieza su periplo, después de la muerte del padre en la escena trágica en febrero de 2013, él se va primero a Francia, luego a España, ya empieza su carrera diplomática y por supuesto literaria, Junco hace lo propio un poco después, en 1918 precisamente, él se va a trabajar a una industria textil que se llama, aquí la tengo, Compañía Industrial Veracruzana, que estaba en la calle Ocampo primero, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y va a hacer así, va a compaginar toda su vida, su labor de contador, de administrador, con la de poeta. Entonces, estamos en lo que podríamos llamar una relación literaria, porque si bien tanto Celedonio era muy amigo del general Reyes, de hecho él canta cuando se despide de Bernardo Reyes a México, hay una oda de él, en el primer centenario de la independencia en Monterrey, Junco gana los Juegos Florales con una oda a la ciudad de Monterrey, que es también un poema en corte neoclásico sobre la ciudad, entonces eran figuras muy cercanas, y lo que sucede es que Junco está por publicar un libro que se llama Por la Senda Suave, su primer libro de poesía, su inicio en la carrera poética, y él envía algunos poemas a Reyes, así empieza Reyes, está en ese momento en Madrid, ya había pasado su periplo en Francia, y ahí comienza la relación espistola, es decir, el poeta joven, los dos eran muy jóvenes, es decir, Reyes no tenía todavía, que diga, no, 30 años, ni siquiera tenía 30 años, parecían mayores los dos porque se hablan de usted, etc., pero eran muy jóvenes, Junco tendría 21 años escasos, y entonces establecen así, manda una carta, le manda su carta, se presentan, y ahí empieza, digamos, esta relación, que como le dijo, va a ser asimétrica, por supuesto, Reyes ya era un escritor conocido en plena formación, y Junco está en ese proceso, y ahí empieza esta correspondencia, que va a durar, como le dije, hasta la muerte de Reyes. Junco, además de ser el contador de esta compañía, hasta que se jubila, va a ser el tercer director, aquí el Berto se conoce mucho mejor, de la revista Abcide, una revista de origen, porque hay que decirlo, Junco también es un fervoroso católico, y hay una revista muy importante que también habría que estudiar, que yo sé que Alberto lo ha hecho, literaria, que crean los hermanos Méndez Plancarte, en los años 30, junto con el padre Ángel María Garibay, también otro gran figura de la literatura mexicana, del lado católico, digamos, la revista Abcide en los años 30, y a la muerte de los hermanos Méndez Plancarte, digamos que mueren muy jóvenes, entonces, desgraciadamente, que eran grandes latinistas, traductores, extraordinarios, investigadores, de hecho, la primera edición de las obras completas de Sor Juana se las debemos a uno de ellos, que publica el Fondo de Cultura. Junco va a hacerse cargo de la revista Abcide, desde el 55 hasta casi su muerte, en los años 70, va a ser el director más largo de esta revista, que va a durar muchísimos años, desde los años 30 hasta los años 70. Entonces, una última parte de la relación con Reyes va a ser, precisamente, peticiones para publicar, y Reyes va a publicar tres cosas que son importantes, su correspondencia con un hispanista francés, Fouché del Bosque, por ejemplo, se va a publicar primero en Abcide. Entonces, van a estar colaborando, se van a enviar libros, no siempre, de hecho, creo que en materia poética no van a estar de acuerdo mucho, porque, como le dije, Junco es un autor conservador, es un autor que defiende los valores del catolicismo ultranza, va a ser un franquista, Reyes va a defender, digamos, al republicanismo, al grado de que él va a trabajar con los exiliados españoles, con el Colegio de México, Junco va a ser opositor a ese grupo, de hecho, tiene disputas famosas desde el Universal o desde los periódicos en los que escribía, contra los representantes del exilio español, por cuestiones, por supuesto, ideológicas, etc. Entonces, ese es el, digamos, el marco de, porque, como le dije, no eran afines en muchas cosas, pero yo creo que eso es lo que, una de las cosas que, al menos a mí, en lo particular, me llama mucho la atención, es esa posibilidad que tienen ambos de encontrar lugares para poder dialogar, ¿no? Por ejemplo, el segundo libro de Junco, que se llama El alma estrella, Reyes lo critica, le manda una carta fuerte, y él la usa como prólogo, ¿no? En esa carta, nada más me permito así citar brevemente, le dice, yo creo, la visión que tiene Reyes de la poesía de Junco, está fechada en Madrid, en 1920, Reyes va a recoger esa carta en su libro Simpatías y Diferencias, es bastante interesante, dice, verdad, le dice ahí, verdad es que usted no ha llegado aún a la hora de merecer elogios definitorios o a las definitivas censuras, y más adelante sigue Reyes, veo en usted una gran aspiración religiosa en torno a la cual se agrupan los afectos más regulares del hombre, los padres, el hogar, la tierra y el cielo, pero eso no es suficiente, ¿no? Así, sus versos se reducen frecuentemente a consejos, exhortaciones morales que me han hecho recordar al tipo creado por nuestro Enrique González Martínez, gran poeta, actor de Tuercel, El cuello al cino, entonces, él le aconseja básicamente que tome la religión, no como un tema moral, sino como un tema poético, como lo hace, de hecho, la gran figura del catolicismo literario de esa época, estamos hablando de 1920, que es Paul Holden, este poeta francés, hermano de Camille Claudel, la gran escultora, y digamos que esa va a ser la gran división, de cómo Junco va a ser un extraordinario polemista, muy férreo, porque él va a defender los valores de la cruz de Amael, del catolicismo, y Reyes lo ve como desde el aspecto más bien literario, entonces, ahí estaría como yo, al menos, como una de las grandes diferencias entre los dos, ¿no? Que Reyes asume la profesión de la literatura desde un ámbito estrictamente formal y profesional, en la medida, sin dejar de ser, por supuesto, político, ya sabemos que Reyes lo era, pero tenían esa divergencia, ¿no?, de en cuanto a miradas, y bueno, y aquí voy a dejar para el paso a Alberto y aparentar en lo que sí, lo que sería básicamente la correspondencia. Sí, bueno, muchísimas gracias, y yo también, antes que nada, agradecer a la cátedra, a los amigos del tecnológico, y sobre todo, la visita de ustedes. Bueno, realmente, es muy interesante la relación entre don Alfonso Junco y Alfonso Reyes, quizás por tres cuestiones. Primero, son de Monterrey, nunca se les va a olvidar, siempre va a estar el terruño en primer término, siempre van a pensar en este Monterrey, que los dos lejos, uno en España, otro en la Ciudad de México, o donde estén, pero siempre lo importante es su terruño, y los dos escriben, y van a escribir algunas cosas sobre su Monterrey. Segundo aspecto, las diferencias aparte, lo importante es la amistad, y sobre todo, la fidelidad de las familias. Y yo creo que aquí, tanto don Alfonso como, bueno, los dos Alfonso, tanto Junco como Reyes, las familias son muy importantes. Ya lo ha dicho Víctor, viene don Alfonso de la familia de don Bernardo Reyes, uno de los grandes gobernadores de este estado, don Alfonso Junco tiene otra trayectoria, pero las familias son importantes, y es lo que va a unir, y siempre en las cartas va a haber ese importante dato. Las diferencias aparte, pero lo importante es que nosotros mantengamos ese espíritu de amistad, de aprecio, sobre todo. El tercer punto, pues los une a una cosa, que es la poesía y la prosa. Ya aquí también, sus diferencias aparte, ya también lo dijo Víctor, a veces se enojan, a veces dicen cosas, etcétera, pero prevalece ese trato fino, delicado, entre dos personajes muy civilizados, muy, de verdad, si ustedes quieren contemporáneos, o se adelantan a nuestra modernidad de hoy, que todavía no sabemos diferir o diferenciar las disputas políticas, y luego nos encontramos con desagradables resultados. Y en este caso, tanto con los padres Méndez Plancarte, como con don Alfonso Junco, va a haber esa cuestión de amistad, de tolerancia, de respeto, y sobre todo la invitación a que se dialogue sobre algo en donde están discrepando. Entonces, creo que esos son los puntos muy importantes entre Junco y don Alfonso Reyes. Y en toda la correspondencia que va a trabajar Víctor, y pronto seguramente la veremos publicada, vamos a encontrar eso. Y lo que dice Víctor también me parece muy importante, y sobre todo por lo que en alguna ocasión dijeron los padres Méndez Plancarte. La verdad, Alfonso Reyes, yo no sé si ustedes han dimensionado que tienen un personaje, pero de verdad, maravilloso, extraordinario, y que merecería que Alfonso Reyes siempre estuviera presente en todos los momentos de la vida, no solamente de Monterrey, sino de todo Nuevo León. Por supuesto, también de todo el país, porque es el gran personaje de la cultura en general. Y estos dos personajes, por ejemplo, don Alfonso Junco, fíjese lo que dice en una de sus cartas. Usted que tiene el alma cristiana, aun cuando la vida haya podido llevarlo, quizás por sendas varias, o sea, no estamos de acuerdo, lo sabe usted muy bien, además le advierte, y toléreme, en este instante de intimidad y acercamiento, expresarle mi anhelo, de que esa alma cristiana, es siempre la luz de su camino. Entonces, a pesar de las diferencias, en Reyes había también esa alma cristiana, que es lo que va a descubrir los padres Méndez Plancarte, cuando dicen, nosotros también tenemos nuestro Horacio mexicano, y los padres Méndez Plancarte caen rendidos a los pies de don Alfonso, así, de plano, porque ven esas virtudes que no tiene ningún intelectual mexicano, así sean los católicos que hay en ese momento, inclusive quizás ellos. También con los Méndez Plancarte hay un punto de quiebre, sobre todo cuando don Alfonso publica el deslinde y se mete con cosas teológicas, es cierto, y se los advirtió a los Méndez Plancarte, yo voy a tratar la teología como punto de vista literario, no como punto de vista de fe, eso a ustedes les corresponde. A mí me corresponde como hombre de letras, como estudioso, hacer este tipo de análisis. Los invitó a que charlaran en su casa, etcétera, etcétera, ellos no quisieron, pero ese es otro punto. Pero entonces, aquí está, digamos, la grandeza de don Alfonso, también la grandeza de, bueno, de los dos Alfonsos, de ese respeto, de esa tolerancia, que yo creo que son los símbolos distintivos de nuestra modernidad. Si nosotros en una sociedad como la que estamos viviendo hoy, que hay más diferencias políticas, hay diferentes posiciones políticas, pero si no se respeta ese principio fundamental de la democracia, que es la libertad y la tolerancia, no vamos a ver esta dimensión de estos grandes fundadores de nuestra modernidad, que es tanto Junco como Reyes, y que nos abren ese camino. Un camino que hoy estamos necesitados de volver a estas fuentes que son tan importantes, y que creo que ustedes, como creo, supongo que todos son de aquí, por lo menos el Estado de Nuevo León, o si son de Monterrey, mucho mejor, tienen de verdad un gran, gran aporte con estos dos distinguidos hombres del Estado de Nuevo León, que sobre todas las cosas siempre pensaron en la amistad, el respeto y la tolerancia. Sí, de hecho esto que mencionabas Alberto, de la unión, por ejemplo el suelo nativo, hay muchas, en parte de las cartas se ponen a recrear, por ejemplo la Sierra Madre, los cerros, las montañas, los paseos al campo, a los alrededores, que también hoy es un tema muy importante, está muy presente, en esa visión que se queda grabada a fuego, tanto en la mente de Reyes, como en la de Junco, que están fuera del suelo nativo. Y un poco, por ejemplo, después de este fragmento de prólogo carta, que le escribe, Reyes, desde Madrid, le contesta, y bien interesante, porque es justo lo que dice Alberto, como saben que están en otros canales, pero mantienen, le contesta Alfonso Junco, en una carta fechada el 14 de abril de 2020, mi muy querido poeta, le dice, nos entendemos, o sea, punto, es la misma, nuestra rara sinceridad, neta y cordial, franqueza por franqueza, su prólogo no me llena, punto suspensivo, lo dice, de vanidad, y por eso, y porque del todo me gusta, irá al frente de mi libro, mil y mil, dos mil gracias, por su eficaz benevolencia, y su valioso concurso, sigo sus justas observaciones, le dice, está bien, pero él mantiene, lo había acusado un poco Reyes, de ser una prolongación de González Martínez, que es también la gran figura poética, hay que decirlo, de ese momento, porque López Velarde ya estaba escribiendo y todo, pero no era todo, su impacto todavía no se dimensionaba, que va a ser el gran poeta de esa generación, pero en ese momento es Enrique, por supuesto, como lo dijo Julio Torre, en una famosa frase crítica de un párrafo, Enrique González Martínez es nuestro poeta de hoy, y López Velarde va a ser el poeta, así como el poeta de ayer fue Gutiérrez Nájera, por José Luis Martínez el de hoy, y el de mañana va a ser López Velarde, él acepta que tiene eso, y sobre todo en esta vena también católica, pero también se defiende, es decir, está diciendo que esa es su vocación, que es lo que él busca en su senda poética, y lo mismo va a pasar también con muchos temas que van a existir, de historia, porque Junco va a hacer un gran también, mucho trabajo de historia, yo la primera vez que leí algo de Alfonso Junco, yo estaba trabajando mucho a Farias Armando III, y Junco tiene un libro que es La increíble vida, o la increíble historia de Farias Armando, donde básicamente yo no estoy de acuerdo en nada de lo que dice Junco, pero reconozco que la pasión con lo que dice, porque Junco, siendo regiomontano como Farias Armando, él le da todo el crédito a, ya sabemos las penurias que pasó Farias Armando, fue sobre todo con la iglesia, cuando da su famoso sermón de la colegiata en 1794, donde cuestiona el manto de la Virgen de Guadalupe, etcétera, que es expulsado, y Junco punto por punto le da la razón, incluso a la Inquisición que juzga también a Farias Armando, pero aún así tiene la posibilidad de resaltar los valores también literarios, de frente a eso fue la primera lectura que hice, y me di cuenta que la vena histórica, digamos, de Junco, es la reivindicación, igual que la literaria, de los que perdieron, entre comillas, en la construcción de la cultura moderna mexicana, que es decir, rescata a Iturbide, tiene un libro sobre Iturbide, tiene un libro sobre el juicio de Maximiliano, o sea, los personajes que fueron, digamos, que capitularon, que fueron los antagonistas de la historia nacional, y lo mismo la literatura, reivindica una tradición literaria católica muy fuerte, de grandes latinistas, por lo demás, pagadas en el siglo XIX, desde los árcades hasta la literatura contemporánea, y eso es algo interesante que nos, que por ejemplo, en lo particular, y ahora que estoy trabajando a Nemesio García Naranjo, otra figura que podríamos ubicarla en esa esfera, es un corpus muy importante de ese todo que podríamos llamar, que ahora estamos viendo como la literatura mexicana, que es mucho más compleja, mucho más diversa de lo que aparentemente es, porque por supuesto se escriben, hay cada tradición, cada línea, construye una tradición retroactiva y orgánica y coherente, entre comillas, excluyendo lo demás, aquí vemos el conjunto, y que eso nos permite también, pensando de nuevo en este patrimonio, las historias regionales, yo creo, yo tengo un libro sobre literatura regional desde esa perspectiva, de cómo la región de pronto deja de ser ese espacio regulado y condicionado por una visión histórica nacional, donde se construye una idea del espacio como algo repetitivo o característico, con ciertas especuliares, y si la leemos de una perspectiva distinta, encontramos una serie de redes, de vasos comunicantes con la cultura nacional o con mundial, etcétera, que nos permiten redimensionar, y aquí lo que, y algo que mencionó también Alberto muy importante, es que tanto para Alfonso Junco como para Alfonso Reyes, la dimensión local, digamos, tenía un peso muy fuerte, en el caso de Reyes, a mí, a mi lectura, en la medida en que estaba fuera del país, cuando estaba viviendo su exilio, la parte más cuenta de su andar errante, digamos, por el ámbito europeo o incluso americano, muchas veces recurría a la condición local, porque, como dice la familia, el asunto era el hogar seguro, lo dice en la oración del 9 de febrero, lo dice cuando recuerda su casa, que desgraciadamente ya no existe, pensando en el patrimonio que hemos perdido, perdimos la casa de Hidalgo, donde creció, la casa que era, digamos, el gran lugar simbólico de Reyes, que la recuerda que le escribió, están los poemas, el poema de los caballos, que es bellísimo, los arcos, cómo recordaba, la huerta, cómo recordaba, todo eso, ese espacio se convirtió en un espacio simbólico, en la medida en que él crece y se va, Monterrey adquiere, y yo creo que para Junco también, dimensiones simbólicas, es el, las montañas épicas, lo dicen, hablando, parafaseando a Otón, al gran poeta, también católico, que los dos tienen en común, es el gran poeta de finales 19, de Bucólico o Campirano, que ellos también, entonces, vemos cómo, exacto, cómo tienen esa habilidad para dejar, trabajar con las diferencias, y mantener un trato cordial, lo cual, como dice, incluso ahora, es muy difícil. Bueno, volviendo a los puntos de coincidencia, encuentro otro que yo creo que es fundamental, y sobre todo, hoy, también, estamos más necesitados que nunca, la honradez. en una carta, en una carta, muy interesante, de 1930, don Alfonso, Alfonso Reyes, en las últimas líneas, le dice, como somos hombres, somos hombres honrados, coincidimos, en muchos sitios, sin habernos los propuesto, y aquí, eso es un punto, también fundamental, que es la honradez, para ellos, yo de don Alfonso Junco, no he trabajado mucho, muy poco, pero de don Alfonso Reyes, les puedo decir, que toda su vida, siempre fue de una honradez, increíble, hace un rato, conversando, con mis amigos, nuevos amigos, les decía, que había una mala idea, en el Colegio de México, con respecto, a las finanzas, que se llevaron, de 1940 a 1958, que fue los años, que don Alfonso lo dirigió, y si ustedes, algún día, van al Archivo Histórico, del Colegio de México, y piden la documentación, relativa, a la cuestión, de la administración, que llevó don Alfonso, que no fue, Daniel Cosío Villegas, también eso hay que decirlo, van a ver, peso por peso, cómo lo iba, cuidando, ¿sí? Él también tuvo, muy buen juicio, en el sentido, de que a veces, es imposible, que el gobierno, de la República, subsidie, a todas las instituciones, y él fue uno, de los primeros, que pidió, justamente apoyo, a la Fundación Rockefeller, y a fundaciones mexicanas, para que, en tercios, pudiera seguir adelante, el Colegio de México, pero todo, absolutamente todo, está contabilizado, no hay un peso, que se haya perdido, y eso yo le decía, a nuestros amigos, que están aquí, que seguramente, lo aprendió, no solamente, en la casa paterna, sino también, lo aprendió, cuando él justamente, se va a España, bueno primero a Francia, y después a España, pero en España, es donde vive, casi en la miseria, o en la miseria, prácticamente, y hay una anécdota, que ahí cuenta, que un día, para ahorrar dinero, compró un saco de patatas, para poder, solventar, algunas semanas, y se le ocurrió, ponerle en la esquina, de su casa, que era una casa helada, fría, y cuando se dio cuenta, ya estaba germinando, esas papas, así es que, no sé si se haya puesto, a plantar papas, para poder sacar algún provecho, pero todas estas dificultades, todas esas formas, de cómo uno va teniendo, que aprender, a manejar, lo poco o mucho, que tenga uno, y sobre todo, con esa, mística quizás, no, ese peso, que uno recibe, hay que, diríamos, en el lenguaje de hoy, transparentarlo, ¿no? Y aquí están, estos hombres, que ya desde esa época, eran hombres, a carta cabales, y sobre todo, muy honestos. Luego, hablando de, lo que también decía, Víctor, hay un punto, que a los dos, les interesa muchísimo, y esa es la historia. Don Alfonso, no solamente, hombre, para mí, don Alfonso, no solamente, es el gran hombre de letras, para mí, es el más grande historiador, para mí, es el más grande filósofo, para mí, es el más grande, de todas, muchas de las disciplinas, que ustedes se pueden imaginar. Incluso, hace muchos años, hicimos un coloquio, sobre Alfonso Reyes, allá en la Ciudad de México, y un amigo filólogo, decía que incluso, él, respecto a la retórica, o alguna cosa de estas, que él manejaba, se había adelantado, por lo menos, 50 o 60 años. Así era la agudeza, y la inteligencia, de Alfonso Reyes. En el caso de la historia, también tiene una visión, de la historia. Y aquí, como decía Víctor, se están las coincidencias, y las diferencias. Por supuesto, hay una carta, de lo que está diciendo, hay un, sobre el juicio de Maximiliano, o algo así, y le dicen, bueno, pero yo es que tengo, en mi casa, de los archivos de mi padre, algo sobre Maximiliano. Y es que de veras, si algún día, fueran a visitar, la capilla alfonsina, verían, toda esa documentación, como hizo también, los juncos, y todos los que están aquí, que son las verdaderas maravillas, y todo lo que ustedes tienen, en estas salas, todo lo que fue reuniendo, y juntando, don Alfonso, justamente, por el interés, de la historia. Y aquí, otra coincidencia, es con Fray Servando. Él ya no pudo, hacer muchas cosas, don Alfonso siempre dejaba, empezaba, y luego dejaba, una de las cosas, que publica allá en España, es justamente, los textos que encontró, inéditos, de Fray Servando, Teresa de Mier, y los dio a conocer. Cuando llega a México, y se hace cargo, del Colegio de México, él quería continuar, teniendo cosas, pero hay un español, muy interesante, Miquel Iberge, que en la Secretaría de Hacienda, descubrió, inéditos, de Fray Servando, Teresa de Mier, que se dieron a conocer. Entonces, Miquel le pregunta, a don Alfonso, si él todavía tenía, materiales inéditos, para que ahí los incluyera. Y otra vez, volvemos al punto, de coincidencias. Fray Servando, es un personaje fundamental, pero yo creo que sigue siendo, un personaje, de mucho cariño, de mucho arraigo, para todos, los que son sobre todo, de Monterrey, en lo particular, y de Nuevo León, en lo general. Y Fray Servando, es una figura, que de verdad, a Junco y a don Alfonso, les apasionaron. Bueno, a Víctor también, ya tiene un folletito, ya, a este, como se llama, también le ha picado, por ahí, la inquietud. No, pero entonces, termino esta parte, diciendo otra vez, las coincidencias, las diferencias, y cómo sí se puede trabajar, siempre y cuando se tenga, un interés superior, que en este caso, es el interés, de México, poner en alto, el nombre de México, y sentirnos, sobre todo, orgullosos, de este país, que es México, que tiene, cosas que ningún otro país tenga, inclusive, los propios Estados Unidos. Tiene una riqueza cultural, y sobre todo, tiene a sus gentes, que han hecho, verdaderas proezas, y han sacado, en verdad, grandes y grandes obras, que son el orgullo, vuelvo a repetir, no solamente de nuestro país, sino quizás, también de la humanidad. A lo mejor, estoy exagerando, por mi admiración a Reyes, pero así lo siento, y así lo veo. Y de hecho, eso que mencionas, de Ferster, yo creo que sí, fue una obsesión para ambos, y yo creo que, pensando por qué, además del hecho, porque les posibilitaba, les daba una idea, de construcción, de una tradición cultural, literaria para los dos, en el caso de Reyes, fue muy fuerte, él se obsesiona, con Fray Servando, desde la casa paterna, desde la biblioteca, del general Reyes, que tenía un ejemplar, que ahora está en la capilla, Alfonsina, de la Universidad de Nuevo León, dedicado por Gonzalito, que Gonzalito es el primero, que publica en Monterrey, también recurriendo, a familiares de Fray Servando, la primera parte, de las famosas memorias, que es la apología, del doctor Mier, la publica en la imprenta, irónicamente en la imprenta, que el propio Fray Servando, trae de Londres, y que es decomisada, cuando arriban a Soto la Marina, que es lo que tiene Joaquín Narredondo, que era el capitán de la región, es detenido, Fray Servando, en Tamaulipas, se ha llevado a México, y la imprenta se trae, y es la primera imprenta en Nuevo León, hablando del patrimonio, es nuestra primera imprenta, y en esa misma imprenta, Gonzalito se publica, en 1876, estas memorias, esta parte de las memorias, con una nota introductoria, donde, para mí es Gonzalito el que marca a Fray Servando como la figura, digamos, nutricia de la genealogía no bolonesa, ese es el modelo de lo que tenemos que hacer, y entonces Reyes lee esa obra, en su juventud, la tiene, la tiene, y es la edición que utiliza, la detonante que utiliza, cuando está en Madrid, en la biblioteca Ayacucho, que dirige el venezolano flanco Fombona, porque, y creo que al publicar a Fray Servando en Europa, era una forma también de legitimarse, este es mi ancestro literario, una persona que también tuvo una etapa, que también tuvo que exiliarse, que la historia nacional, en este caso, para los dos, era dolorosa, reciente, en el caso de Fray Servando, por el sermón que les mencioné, que hace que lo expulsen de México, en el caso de Reyes, la muerte violenta del general, en el Palacio Nacional, entonces, hay una cercanía emocional y vital, y creo que en Junco también, con Fray Servando, Fray Servando representa una figura de autor, que es algo que, que fue precisamente lo que yo trabajé, en el sentido más simbólico del término, en el sentido de alguien que tiene una relación, particular con la obra que escribe, Fray Servando siempre va a defender sus ideas, sus textos, aunque sean alocados, la mayoría lo son, hay que decirlo cierto, son muchas de una fantasía extraordinaria, pero él siempre va a defender, va a tener una posición de autor y de autoridad, sobre lo que dice, y creo que eso va a ser muy aleccionador, tanto para Reyes como para Junco, entonces, ahí está esa obsesión, que es cierto, los hizo buscar papeles, documentarse, es decir, por ejemplo, el más grande, la biografía más, hay que decirlo así, la biografía más extensa sobre Fray Servando ahora, es la que hace Christopher Domínguez, Mitchell o Michael, como quieran llamarle, pero por ejemplo, él tiene un error terrible, cuando dice que Reyes conocía a Fray Servando, en el Ateneo en 1910, cuando estaban haciendo Enrique Sureña, Nicolás Rangel y Luis Gurbina, la antología del centenario, lo cual es absolutamente falso, porque el mismo Reyes, en Simpatías y Ferencia, dice que en 1907, ya él hizo una junta de alumnos, para pedir al Congreso de la Unión, la reimpresión de la historia de la Revolución de la Nueva España, que Fray Servando publicó en Londres, en 1813, es decir, Reyes conocía a Fray Servando desde la casa, la paterna, muchísimo antes, y estaba luchando, porque ese libro, que fue el primer libro que escribió, que publicó un regio montano, por cierto, hablando de datos para el Día del Patrimonio, se reeditara, no se había reeditado, y la mitad de esa edición, naufragó en un viaje a Buenos Aires, que Fray Servando le había enviado a Andrés Bello, y entonces era alguien que conocía muy bien, y a lo largo de su, él quería encontrar, por ejemplo, la traducción que Fray Servando se autoadjudica, que hizo en París, y que en realidad no la hizo él, en 1804, de La Talá, una novela romántica de Chotebrán, que sería la primera, como la introducción al español, de un discurso romántico, estamos hablando de 1804, y que Fray Servando en su memoria, dice que la hizo por encargo de Simón Rodríguez, Simón Rodríguez es otro gran personaje venezolano, como Andrés Bello, también exiliado en París, un personaje muy interesante, y él dice que entre los dos, para sobrevivir, pensando en las penurias, pues era una escuela de español en París, y como ejercicio, dice que Simón Rodríguez le pidió que tradujera esta novela, y Fray Servando dice que la traducción se perdió, entonces Reyes estaba obsesionado con encontrar esa traducción, que finalmente se encontró, y finalmente se demostró que no era de Fray Servando, que Fray Servando había mentido totalmente, que era de, como suponía Blanco Fombona, el editor de la biblioteca Ayacucho, donde publicaban las memorias de Reyes, porque Reyes puso en el prólogo, y Fray Servando es el autor de la traducción, la talada de Chotebrán, y ya en la imprenta, en la prensa, Blanco Fombona le cambia, le dice no, le pone, fue Simón Rodríguez, y años después Reyes recoge en simpatías y diferencias, me parece, ese prólogo dice, no amigo Blanco Fombona, en el momento de decirlo, el autor estaba peleando, al final tenía razón Blanco Fombona, pero bueno, a mí me parece que independientemente de quién, si fue, el hecho de que Fray Servando, que además queda algo que dice Junco, con esa voluntad regiomontana, del yo por delante, es decir, yo hice esto, lo hiciera, ya es muy simórico, y para ellos es muy operativo, en ese sentido, porque es realmente la figura de autor para los dos, porque se están construyendo, en el ámbito, por supuesto, nacional, los dos, pero también pensando en la relación local, y en el caso de Junco, todavía más, porque su padre es un literato, y un literato reconocido, en el caso de Reyes, porque también quería, como lo hizo a pesar de su gran amor, que tiene con su padre, el general Reyes, su vocación es la distinción, de decir, yo no soy el general Reyes, ni voy a ser un político, ni voy a tomar venganza, yo voy para literato, así dijo, lo decía, el padre no quería tampoco que Reyes fuera, un escritor, y quería que fuera también un abogado, igual que Junco, es decir, ellos estaban luchando a nivel social, pero a nivel familiar también, para consolidar sus vocaciones literarias, entonces, Fraiser Bando es el lancé, y creo que es un poco el ancestro de todos nosotros, por eso, no es chauvinismo Alberto, es como interés. Todos defendemos nuestro terruño, yo también defiendo mi terruño, Puebla, bueno, pero fíjate que, hablando y pensando en voz alta, sobre lo que dices de Fraiser Bando, entre Junco y Reyes, yo creo que hay temas, que a lo mejor son comunes, y que no nos hemos dado cuenta, mira, en primer lugar, ¿qué está haciendo Fraiser Bando? La búsqueda de la libertad, la independencia política, entonces, tenemos un punto en contacto, este país lo queremos libre e independiente, y que justamente estos hombres nos dan esas banderas, de decirnos cuánto nos costó, cuánto le costó a este país, que se llama hoy México, el haber justamente logrado su independencia, y su libertad, y resulta que tenemos dentro de esos valores, a un regio montano, y ese se llama Fraiser Bando Teresa de Mier, fantástico, y luego, además de todas estas características, sabe pensar, aunque esté loco, como tú dices, pero bueno, yo creo que era también parte de sus estrategias, que tenía que hacer a un lado la Inquisición, los sensores, y bueno, muchas cosas, pero bueno, era un genio, y luego una cosa que hoy cuesta mucho trabajo encontrar, gente que piense, entonces, bueno, aquí tenemos un pensador, un gran escritor, y eso es justamente un tema muy importante, pero fíjate, pasando a otro punto, a propósito de lo que hoy se conmemora, del patrimonio, etcétera, la búsqueda de archivos, encontrar archivos, rescatarlos, rescatar sitios, ojalá se rescate, aunque sea pongan una lápida, ahí donde nació don Alfonso Reyes, aquí nació uno de los grandes humanistas, de este querido Monterrey, ¿verdad? etcétera, y fíjense nada más, la obra que ha dejado don Alfonso, hasta ahora tenemos nada más 26 tomos, de las obras completas de Alfonso Reyes, me decía Alicia Reyes, que es posible que salga un tomo más, porque hay inéditos, y de las cositas que se van editando cada día, ¿sí? Tenemos hasta ahorita seis tomos de su diario, hay por lo menos 50 epistolarios, se editaron sus libros juveniles, que son como ocho o nueve tomos, nada más de lo publicado, digamos, son más de 50 tomos, esto realmente, yo creo que pocos, pocos mexicanos lo pueden tener, yo no sé don Alfonso, si algún día, Junco, algún día haya también la posibilidad de publicar su obra, una obra completa, bien hecha, ojalá y estén aquí originales, para que se cotejen, etcétera, y esto es justamente parte de ese patrimonio, que todos tenemos que cuidar, porque desafortunadamente muchas veces se pierden, a veces se van a otros lugares, se queman, ¿verdad? Vienen inundaciones, o alguna cosa de estas, y también otra vez se echan a perder, o a veces es la falta quizás de nuestro interés, y aquí permítame contarles una anécdota, que viene al caso, aunque es de otro personaje, estoy ahora trabajando a Alfonso García Robles, otro Alfonso, que fue nuestro primer premio Nobel de la paz, y nuestro primer premio Nobel, mucho antes que Octavio Paz, su esposa, que ya se había muerto don Alfonso, su esposa estaba preocupada, que de dónde iban a quedar las cosas de su esposo, en México, nadie quiso la obra de García Robles, hoy está en la Universidad de Virginia, custodiada, bien cuidado por supuesto, y está bien, allá está, pero son de las cosas que quizás propias, y que no deberíamos dejar ir, por muchas razones, y que justamente por eso, ahora que aquí se tiene el acervo de don Alfonso Junco, ojalá haya el interés cada día mayor, de que nos vayamos acercando a su obra, y justamente una de las maneras de recordarlos, es publicando sus trabajos, y a propósito de esto, don Alfonso Junco, porque además eran muy irónicos, tenían una fina ironía, ahorita ya lo van a ver ustedes, don Alfonso también publicaba y publicaba mucho, don Alfonso por supuesto que también publicaba y publicaba mucho, y fíjense lo que le dice Junco a Reyes, lo que yo no tengo es, ni la admirable capacidad de trabajo, que aquí se está, por supuesto burlando, porque la capacidad de trabajo también la tenía Junco, de mi tocayo Alfonso Reyes, ni algún editorial de empuje, que esté pronta a absorber lo que le mando, y así tengo en cartera ya completos, aunque sin organizar, más de siete libros, más unos diez libros que seguramente ya había publicado Junco, ya tenía para estos años del 53 una veintena, entonces fíjense cómo también hay esta ironía, picardía, de decir bueno tú publicas mucho, tú tienes tu editorial, yo no tengo, aunque también la tenía, pues ya estaba ya, pero bueno, y por último, Ábside, esa es una gran revista, que yo creo que también vale la pena sacar una buena antología, es hecha, como ya lo dijo Víctor, por dos eminentes curas de Michoacán, los Méndez Blancarte, continuada por don Alfonso Junco, y ahí se publica una cantidad increíble de textos, estemos o no de acuerdo, pero que forma parte del patrimonio nacional, segundo, los Méndez Blancarte, como Junco, siempre invitaron a Alfonso Reyes, a que publicaran Ábsida, porque justamente engalanaba esa revista, una figura tan querida como la de Reyes, no podía faltar en Ábside, y siempre se publicó, y además, yo traje un folletito, pero lo dejé en el hotel, para enseñárselos, los padres Méndez Blancarte les publicaron justamente una edición preciosa, en esas hojas color de rosa, con una, hombre, no me cabe la menor duda que los Méndez Blancarte quisieran agasajar a don Alfonso, haciéndole una edición de Homero en Cuernavaca, preciosa, porque ahí se publicó, por entregas, pero después le hicieron un folletito lindísimo, precioso, muy bonito, con una buena tipografía, buen cuidado, bueno, es un encanto de trabajo, y ahí empieza a publicar dos cosas, la correspondencia de Alfonso Reyes con Enrique González Martínez, con Fulché del Bosque, y se quedó algo, que ojalá también algún día lo publiquemos, la correspondencia de Alfonso Reyes con Azorín, que ya la tenía mecanografiada, lista para que se fuera la imprenta. Bueno, esto es, digamos, parte de lo que ellos estuvieron haciendo. Ya para ir cerrando y abrir un poco también el micrófono, no sé si tengamos tiempo, pero bueno, decir eso, precisamente, complementando lo que decía Alberto, tendría, Junco yo creo, fácil la posibilidad de sacar, muchos tomos, están sus artículos en el Ubersal, en el Excelsior, eso es un mundo por explorar, lo que hay aquí, sus libros de historia, por supuesto, una obra vastísima, y que nos daría otra dimensión, como decimos, porque eran los interlocutores de ese momento, es decir, por ejemplo, en el mismo, hace un momento Alberto hablaba de, de esta idea de México que tenían, cada uno la escribía de manera distinta, ¿no? Junco generalmente la escribía con J en el asunto fonético, y que Faiservando, irónicamente de nuevo, el vínculo con ellos, tiene un artículo sobre la X en México, de por qué usarla, en 1824, por ahí, entonces desde ahí tenían ya, una complementaridad bastante interesante, Junco era muy leído, hay que decirlo, en el Universal, y en el, como Nemesio en su momento, eran, eh, grandes articulistas, columnistas, que tenían una gran cantidad de lectores, que tenían una, eh, retribución muy constante con ellos, por ejemplo, pensando de nuevo en el, en, por ejemplo, Nemesio García Naranjo, se lo comentaba aquí, a Jimena, que está aquí, hace uno o dos días, a mí me sorprendió mucho leer en el, en el porvenir, en el minuto 21, una visita que hace Nemesio García Naranjo, también muy amigo de Junco, Nuevo Leonés también, a dar una conferencia, la primera que hacía de su, regresando a su exilio en Estados Unidos, en el Teatro Independencia, que ya no existe, que era el Antiguo Teatro, donde estaba el Antiguo Teatro Juárez, que también se quemó, y donde de mucho tiempo estuvo el Cine Rex, ahí en el, donde ahora está la Macroplaza, una conferencia literaria, y fueron cinco mil personas a verlo, o sea, estamos hablando de minutos 21, eso ahora es imposible, no creo ni siquiera en México, es decir, una conferencia literaria que tenga, que llene un teatro, de las dimensiones del Teatro Independencia, eso nos habla de que eran autores que tenían una recepción muy fuerte, y Junco igual, Junco lo menciona en sus cartas, lo menciona en los pocos trabajos que hay sobre él, era un autor muy conocido en su momento, de hecho hay un registro videográfico, no sé si lo has visto, está en el 57, en el inicio de la televisión mexicana, había un programa que patrocinaba una compañía de vinos sobre temas nacionales, y está grabado, se salvó porque se filmó sobre la cámara, o sea, es decir, el rollo de televisión, la cinta de televisión se perdió, pero está grabado por una película sobre la cámara, participan José Vasconcelos, en la mesa, Alfonso Junco, que es el conductor, y Andrés Enestrosa, entonces es interesante ver a un Vasconcelista, un Vasconcelista de Juventud, como era Andrés Enestrosa, que todavía representaba un pensamiento más liberal, un José Vasconcelos, que ya está en el otro extremo, y un Junco que también, estaban hablando sobre el petróleo, y ahora podría ser un tema muy actual también, porque estaban hablando sobre si se benefició en México con la nacionalización del petróleo, a 20 años, es el 157, 58, entonces Junco era una figura muy importante en su momento, es decir, estaba ahí, claro, al paso del tiempo, al menos en el ámbito literario sabemos que se ha construido una historia de una sola línea, pero sería interesante confrontarlo, es cierto, yo tampoco estoy muy, su poesía no me parece, a mí no me llama mucho, pero sí creo que es importante estudiar y re-mencionarlo, y aquí están, con sus documentos, su vida, digamos, su registro, como administrador de una revista, que uno aprende, yo he sido director de una revista y sé que es un tremendo desafío, mantener una publicación, y lo hizo 20 años, y lo usaba muy bien, y mantenía todo, llevaba, los suscriptores, tenía un trato casi personalizado, eran muchísimos, con todo el país, y aquí en Monterrey les pedía a sus hermanas que fueran a visitar, doña fulanita tal, no se ha suscrito, ve por favor, habla con ella, a ver qué le pasa, si le podemos dar un número gratis para que vuelva, así, una lectora que vivía en la colonia María Luisa por acá, estaba al tanto, él estaba al tanto de todo, entonces es impresionante lo que uno puede registrar en esos documentos que están aquí, es decir, ahí hay un gran trabajo por hacer, ahora me estoy asomando y sí, está para muchísimo, y de Junco apenas estamos conociendo una muy pequeña parte, con eso quisiéramos cerrar y invitarlos a que, antes de que se me pase, sobre todo en el derecho, aparentemente don Alfonso no ejerció el derecho, aparentemente, y parte de los mitos que corren es que no se interesó y eso es una mentira, él fue diplomático, sus trabajos diplomáticos son excepcionales, pero además es una cosa magnífica que yo creo que solamente Bernardo Sepúlveda últimamente lo ha rescatado, hizo un código por la paz, un código de la paz que él casi lo rehace en 1936 y es una verdadera obra de arte jurídica. Muchísimas gracias y si tienen preguntas o quizás. Gracias, ¿alguna pregunta por ahí? ¿No? Bueno, a ver. Yo tengo una pregunta, pero yo le pido a alguna señorita o alguna señora si quiere leer un fragmento de un poema de Alfonso Junco. A lo mejor no es la época, no es un contemporáneo, pero si alguien, aquí traigo justamente un poema que escribió 1915. A ver. Este se llama El Panal. La vida es un vergel, las almas son abejas y en toda flor hay miel. Esta corola opaca de cansancio y hastío, este clavel de fuego reventándose en brío, generoso y triunfal, esta azucena mística de candor ideal, esta opulenta rosa, donde hermosura y gracia cantan, riman, armoniosa, esta flor de humildes, violeta dulce y pía, estas lindas campanulas de radiosa alegría, este agresivo sardo y esta marchita y mustia flor de desilusiones y de angustia, todas tienen abeja recóndito dulzor si tú sabes libarlas con pureza y amor, abeja diligente liba en todas las flores y en cansancios y triunfos sonrisas y dolores, miserias y hermosuras hallarás santa miel, y por qué no las piedras deja al punto el vergel y en instantáneo vuelo, y he de la clara excelsitud del cielo y con sigilosamente un uncioso temblor, éntrate por el roto costado del Señor, ancha y perene puerta por nuestra injuria y por su amor abierta que te lleve al augusto corazón celestial secretísimo intacto y adorable panal deja allí en casta ofrenda tu meliflo tesoro cada gota de miel será de oro por gracia del amado y así tendrás un óptimo caudal atesorado en donde nada puede encarcomas ni ladrones torna muy luego a tus agitaciones fecundas sosegadas y sapientes y a cada miel renueva tus viajes diligentes y entra y sal incesante por la llegada puerta que por eso el amado quiso dejarla abierta y es la paz de la noche y en tus nobles reposos ve a ve a perderte en los claustros milagrosos de tu panal y gusta su entrañable virtud y anégate en idilios de misterio y quietud y contempla y adora y en arrobos de amor desfallece a los hondos regalos del señor si la vida es vergel son abejas las almas y en toda flora y miel abeja hermana mía liba en todas las flores la sagrada ambrosía y llévala al secreto corazón celestial y haz allí tu inefable y adorable panal junco alfonso enero mil novecientos dieciocho de misterio de misterio de misterio Gracias.